Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Sí, ahí es que sí. ¿Pues qué me diagramsé? ¿Pod Nuestros es mejor ¿Puedo también Putin? Yo también también rayas con Kasín a Ori Sí. Mówió muy bueno Seguiremos también. Bien, bien. No hay que buscarte. Mejora el suente que se muestran en los otros lugares. ¿Qué pasa con el suente? Porque si se muestran en el sur el suente. Si se muestran en el sur del sur del sur de la sesión. Si se muestran en el sur de la suente. Si se muestran en el sur de la suente. Ya, harapainya itu Harusnya Memang kadang-kadang mafia tanahnya Disculpa, ya Ya, entonces Tadi lo dijelasin semua, kamu tanya komentar dia Apa pendapatnya? Bebe, kamu tanya pendapat dia Tentang ini apa? Ya, ayahmahku dong Apa pendapat dia? Amazing 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 I'd like to be a student And work with you I would love that This is great You guys are very impressive We're so glad to be here And see you Work so hard Its a medium You are amazing And so great to see you Work for your region, your country And work for this Es un chico genial, es un chico genial, y solo queremos apoyarlo en todo lo que podemos. No, 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 no. Entonces yo me dice que basta. Si me dice que hacían ser una persona que le hagas más, Si soy un tu acto, yo dice que me dice que me dicen que sí. Yo yo me dice que es cuando me dice que soy un acto, Yo, me dice que soy un acto en el acto, si me dice que sí, cuando yo no lo hago, me dice que sí, pero no es tan bien, porque es así es algo que me dice que les asociación. O Dios dice que les diría que sí, pero si no lo hagas, me dice que lo Podemos, Hala realidad yo ya no salgup a mí me díaz que no salgup a mí me díaz, no. Ya, yo ya conmigo me díaz, ¿qué es eso? Cada efecto de mi casa, eso siento... ¿Qué que cuando, lo que a ganas de su wastas no? Ya, somos para que no puedan salir de su wastas. Pero solo no ten10, pensarlo. Dos, tres, de clapos. Mientras tanto, más allá de ser. Ya, 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 ya no. Ya, así, si me díaz, siお願いします. Ya, ¡ hepadá, ya lo cuíjalante más allá de ángil, ¿no? Ya quizás ya creo que para nada, ya otras. ¿Puedo verlo? Si Ka кноп Carson ya, toca... si receptors para hacer que van deas, como que se ha ido, si Quatern ZeroEs muy bien balance, si tiene que bien balance o no真的很. 그런데, si fuera voulez, se cello te y system Desafo, si poder con la ciencia te voy a hacer, bien. ¿Y qué lo que pasa? Todos. Ya, como en el octopús de Hong Kong. Luego en Jakarta, pues, porque en Jakarta hay un mercado. Quiero de la Sudá, de la Comunicación, AJP, de la Comunicación, de la Comunicación. Entonces, pues, podríamos viajar. Entonces, la gente puede viajar. Ya, ya, los que van a ser viajar. Entonces, vamos a hacer como un crédito, esa, la Master. ¿Vale? No, ya, solo para la Comunicación, ¿no? No, no, ya, todo el mercado. Como los puestos para que pueda ser que buen día en lugar En cuanto a cutia de la de partes, entonces si me quedan en la sala de la de la de la de la de las de las de las de las partes que dan que la obra de las que tengan una corti para la de la de las. Pero yo era súper bien, a ver visible, cómo lo hicimos a la corte, a la corte de la de las de las que no se acuerdan. no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. No, 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 no.